Llorarás, llorarás, cuando te muertes de mí Sufrirás, cuando intentes ser feliz Y al Señor, que me quieras volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando se aprende a amar En la forma, como te enseñar Como te enseñar o Dios 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 He andas Un saludo Más Más PREGAR Gracias por ver el video.